de una de las chicas que denunció al ginecólogo Gerardo Dace y tenemos en línea a la protagonista de video, vamos a utilizar el alias María para comunicarnos con ella. Hola María, ¿cómo estás? Aquí Horacio Ramírez Verdaguer y Melanie Servín, te saludamos. Gracias por atendernos. Díaz, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Bien, acá estamos. Después de un momento que fue bastante duro para vos porque nos enterábamos que tuviste que ser asistida. Totalmente, estoy atravesando, como coloqué también en las redes, estoy atravesando un embarazo, que se me puede notar tranquilamente, en el momento que este hombre me agrede verbalmente de esta manera, me podía dar bien de dentro. Así que imagínense que las hormonas, la situación y todo no fue grata para mí, no fue para nada grata. El hecho de cruzármelo y menos de que me contestara de una manera tan baja como esta. Ya vamos a ir a eso, pero en principio quiero preguntarte cómo estás de salud, digamos si el embarazo está bien. Está todo bien, está controlado, está todo bien. Fue una crisis de nervio, así que se me podía escuchar por ahí un poco agitada y toda esta situación fue bastante caótica, pero en este momento me encuentro bien, gracias a Dios. María, buen día, Melanie te saluda. ¿Cómo, qué sentiste, contanos qué sentiste en ese momento en que vos ibas caminando por la calle y te cruzaste con esta persona? ¿Qué fue lo que sentiste por dentro? Y la verdad que es admirable también tu fuerza y tu valor, después de lo que pasaste hace mucho tiempo, poder filmar y el valor que tuviste también para contestarle y defenderte. Sí, mirá, fue una mañana bastante atípica la de ayer, ¿no? Porque había dicho yo anteriormente en otras entrevistas el tema de la obra social. A mí, yo tengo IOSCOR por ser docente, pero a mí IOSCOR siempre me descontó. Yo jamás pude tener la valentía de darme la alta e ir a pedir algún papel a IOSCOR, ¿no? Con todo esto que estoy atravesando el embarazo, mi ginecóloga me sugiere de que ya era momento de que yo pidiera mi alta en la obra social y la chequera de maternidad para que dejara de pagar tantas consultas, ¿no? Me tomo valor, hago virtualmente el tema del alta y IOSCOR, pero sabía que la chequera tenía que ir a hacerlo de manera presencial. O sea que tenía que atravesar la puerta de la obra social sabiendo que este hombre estaba ahí trabajando, ¿no? Todo esto pasó ayer a la mañana, antes de esta situación. Agarro fuerza, cruzo la puerta, hago los trámites que tenía que hacer, lo veo a él, levanto la cabeza y salgo como si nada. Obviamente por dentro me temblaba todo el cuerpo, sumamente nerviosa, pero lo tomé como enfrentar mis miedos, la verdad, me sentí súper bien. Además, yo cuando salgo de ahí me pongo a chatear con una de las chicas y contarles que esta situación para mí fue realmente gratificante porque necesitaba hacerlo, necesitaba enfrentar esta situación, cruzar esa puerta sin miedo. Y a todo eso estoy caminando por el centro, dando vueltas, y me lo cruzo la calle nuevamente, se ve que él salió de la obra social a la par mía y la verdad que no me lo esperaba. Eso, el cruce fue totalmente casual, digamos. Casual, totalmente, porque yo empecé a caminar para un lado, después dije, ay no, me voy al cajero antes de ir a buscar a mi hijo, entonces agarro otra vez Rioja y cuando lo veo venir digo, bueno, me cruzo la calle, pienso, lo primero que pensé es cruzo de vereda. Y después digo, no, ¿por qué? Acabo de enfrentar mi vida a la obra social, de mirarlo y darme vuelta y salir y no agarrarme, que no me agarra una crisis de nervio como solía agarrarme antes o hacerme pis. Y digo, no, ¿por qué me voy a cajero de vereda? Bueno, pase lo que pase y me agrede o yo agrede o le digo algo o no le digo algo, me reconoce o no me reconoce, saco el teléfono, que hoy en día es la prueba contundente, ¿no? Y pase lo que te pase, tener el teléfono a mano, y bueno, empiezo a grabar, por eso se ve bastante mal el video, porque lo pongo a la altura del canto. Sí, lógico, entendible. Y me coloco el barbijo y, bueno, le acciono así, ¿no? Digo, bueno, voy a hablar irónicamente sonriendo, por eso mi primera impresión fue que este sujeto no... Pensó que yo le estaba saludando, o que lo estaba piropeando, cuando digo, qué provincia generosa, él sonríe, se inclina sonriendo, y cuando termina de cruzar me termino de decir el tema de los violines caminándonos. ¿Te reconoció perfectamente, María? Yo creo que no, la verdad que no. ¿No te reconoció? No, por eso me sonrió. Porque él me sonrió como pensando que yo le estaba piropeando al inicio, hasta que terminé la oración y él respondió eso. Realmente suerte, ¿no? Porque más que nada, de él no me sorprende nada a esta altura de partido, pero lo que me sorprende, ¿no?, es que se dedica a esto, se gana la vida atendiendo mujeres. Claro. La mayoría de esas mujeres estaban en el encuentro yo de embarazo. Agredir a una mujer embarazada, leí por ahí a algunos y otros hombres defendiendo lo indefendible, diciendo que si yo lo insulté, ¿qué esperaba? La verdad que yo no dije nada que no sea verdad. Es un violín y está caminando por la calle. O sea, que eso lo toman como insulto, no, es la realidad. Es un violador suelto. ¿Vos lo denunciaste en el año...? La verdad que yo no lo esperaba. No lo esperaba, por eso fue mi insulto siguiente, por mi agitación. Traté de reírme y hacérmela superada, pero la verdad me destrozó. La impunidad no, porque caminaba sin acelerar el paso, sin bajar la cabeza. Cero vergüenza. Realmente a mí me dicen una cosa así en la calle y yo bajaría la cabeza, por lo menos. Ahí te das cuenta del nivel de impunidad. Asquerosamente, ¿no? ¿Y cómo fue para que te asistan? Se había hecho en un momento que se acercó la policía a ayudarte, a colaborar con vos y psicólogos. Era un oficial que trabaja acá en el centro de víctimas de violencia de género. Porque había sido que justo pasó toda esta situación y yo lo seguí y seguía gritando, porque son dos videos. Pasó todo prácticamente en la esquina donde está este lugar que es de violencia de género. Yo no sabía. La verdad que ni leía el cartel. Y bueno, salieron de ahí a asistirme. Después habían los vecinos, estaban aplaudiendo. Y bueno, fue toda una situación que sí me pasó todo tan rápido. Y yo cuando me di cuenta, esta situación me desbordó, me senté y me empecé a llorar. Ahí apareció la policía esta y unos psicólogos me llevaron a este lugar, a estar en la ciudad de Roja. Está claro. Recordame, María, vos lo denunciaste en el año 2008. 2008, exactamente. ¿Y no avanzó esto porque no se investigó? No se investigó. Se siguió sobreseído por tiempo nomás, exactamente. Bueno, nosotros informamos que él en calidad de imputado tiene que declarar el día 29. Él tiene que declarar por la segunda denuncia que tiene ahora, porque tiene la denuncia el año pasado y la denuncia que se realizó este año por otra de las chicas. Que vive en España. Así que por la que vive en España es la declaración que se pasó para el día 29, porque el primero era este viernes, ¿no? Así que para el 29 tiene que declarar a las 9 de la mañana. Exacto. Bueno, preguntarte qué esperás, se cae de maduro, ¿no? La verdad que sí, pero mira, yo no tengo tantas esperanzas con la justicia, hablando de jueces, abogados y fiscales. Tengo más esperanza en la justicia divina y la social, porque lamentablemente la vida me duró a desear y a hacer solamente esto, porque conmigo no fue grato la justicia, ¿no? No se me escuchó y mirad todo lo que tengo que estar seguida atravesando 13 años después. Parece bastante ilógico, pero es la verdad. Así que por lo menos espero que, bueno, si no se hizo justicia por mí legal, que se haga justicia por otra de las chicas. Y si no es así, que la sociedad misma se encargue de este... Este hombre no puede estar caminando, jugando por una escuela donde hay menores de edad, siendo que más de una, cuando fuimos abusada por él, era muy menor de edad. Este hombre no puede estar premiado en una obra social, con un cargo como el que lleva. Este hombre no puede seguir firmando como ginecólogo y no tiene el título de ginecólogo. Es lo único que pedimos, ¿no? Que la justicia haga algo y que se cae maduro, ¿no? No somos 19 locas y nos levantamos de la noche a la mañana a atacar a alguien que ni siquiera nos conocemos entre nosotras. María, después, al poco tiempo que se viralizó este video, que ayer compartimos al mediodía, tu video, apareció en las redes sociales como, no sé si una contestación se podría hacer... Sí, de la Isabel. Ah, que decía, tiene cero en actuación y una beca en el psiquiatra. Sí, realmente, sí. Yo no contesto a insultos. Me da lástima, como dije en otros programas, me da lástima a la familia de ese hombre. Por decir hombre, ¿no? Porque la verdad que es un monstruo, no es un hombre. Me da lástima a las hijas, me da lástima a la mujer. Pero ya saben, en el fondo, la clase de sujeto que tienen en tu casa. Así que no me extraña nada ese insulto. Lo único que muestra es un poquito más de violencia por parte de ellos. Yo lo único que estoy diciendo es la verdad. que es generosa la provincia porque un violín anda caminando por las calles sueltos. No dije nada fuera de lo... No dije nada que no se supiera, ¿no? Pero bueno. Está, ¿no? De su familia la verdad que no me sorprende más nada. Y de él tampoco. María, te saco por un momento de este asunto. Digamos, quiero aliviarte si es que, digamos, alcanzo a hacerlo con esto de tu embarazo. ¿Qué mes estás cursando de embarazo? Estoy llegando al cuarto, sí. ¿Al cuarto? Sí, estoy bastante panzona, así que parece que estoy como por tener otra la criatura. Así que... Bueno. Sí, maquinate las hormonas a raíz de todo esto como estoy, ¿no? Sí, sí, por eso hay que mantener la gana. Tienes que cuidarte. Tienes que cuidarte. Hay que cuidarte, sí. No puedo darle el gusto también de arruinar mi vida nuevamente por él, ¿no? Escuchame, ¿es tu primer hijo? No, 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 es el segundo. Mi hijo ya tiene, el más grande tiene 10. Ah, 10. Bueno, tenés uno de 10. Bueno, felicitarte por... Aprovecho la ocasión para felicitarte por el embarazo y que... Muchísimas gracias. Y que te cuides. Sí. Nada más. Nada más que eso. Nada más que eso. Y agradecerte por el llamado, ¿no? Por atendernos. Le agradezco a usted.